Hola, estamos en la carretera federal 180 de Cancún a Mérida, kilómetro 221, y esta es nuestra situación actual. ¿Qué pasó Elisa? Pues el tebito empezó a hacer un cututú que no sonaba demasiado bien, luego aconteció un periodo de humo bastante competente y olor a quemado, luego el coche se paró y ya no volvió a encender, hubo un par de atentos personajes que nos pararon y nos echaron la mano e intentaron encenderlo, ni parió. Y ahora estamos esperando a la grúa que como es sábado, es México y sale de Cancún, va a tardar unas dos horitas. Lo que demoraría 40 minutos va a tardar dos horitas. Por si algún experto mecánico está viendo este vídeo, por favor, a ver si nos puede decir qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí. Después del ruido y el humo, al abrir el capó hemos descubierto que esta pieza estaba suelta, vemos que está quemada por aquí, al soltar se ha tocado algo y se ha quemado, y ya está, es todo lo que podemos decir. Carretera Federal, 180. De aquí a un rato, más. Ahí como es, así, corten, corten. Chau, mi saluda. Chau.